Ahora soy libre, libre, una nueva apertura soy Ahora soy libre, libre, las niegras han quedado atrás Ahora soy libre, libre, porque soy Hijo de Dios Jesucristo es la eterna verdad, que nos da la libertad Y aquellos que confían en Él como águila volarán Ahora soy libre, libre, una nueva apertura soy Ahora soy libre, libre, las niegras han quedado atrás Ahora soy libre, libre, porque soy Hijo de Dios Jesucristo es la eterna verdad, que nos da la libertad Y aquellos que confían en Él como águila volarán Ha encontrado mi corazón la paz que siempre buscó En todo mi ser, siento su poder Todo la transformación ya, que ahora puedo entender Que todo lo puedo en Él y que a nada debo de temer Ahora soy libre, libre, una nueva apertura soy Ahora soy libre, libre, las niegras han quedado atrás Ahora soy libre, libre, porque soy Hijo de Dios Jesucristo es la eterna verdad, que nos da la libertad Y aquellos que confían en Él como águila volarán Volarán, como águila volarán Siempre libre, siempre libre, siempre libre, volarán Ahora soy libre, libre, una nueva apertura soy Ahora soy libre, libre, las niegras han quedado atrás Ahora soy libre, 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 porque soy Hijo de Dios Jesucristo es la eterna verdad, que nos da la libertad Y aquellos que confían en Él como águila volarán Ahora soy libre, libre, una nueva apertura soy Ahora soy libre, libre, ahora soy libre, libre, las niegras han quedado atrás Ahora soy libre, libre